Gracias por ver el video. Awid igual 540327650, y Cb igual 166183823 Trame Border igual 0 Scrolling igual Noguit igual 336 Height igual 280 Ref igual barra barra ucats.openx.net barra w barra 1.0 barra rc, Cs iguales 04A11F025, y Cb igual 166183803 Inge CRC igual barra barra ucats.openx.net barra w barra 1.0 barra i, Awid igual 540327650, y Cs iguales 04A11F025, y Cb igual 166183804 Border igual 0 Alt igual barra barra y frame una emotiva despedida a la veterana top model Adriana Lima, una pasarela incluyente con la participación de Winnie Arlowe, que padece vitíligo y un fan de cibra de un millón de dólares hicieron especial la noche del fashion show de Victoria's Secret. El desfile, que volvió a Nueva York y se transmitirá por televisión el 2 de diciembre, despidió a la modelo brasileña que por más de una década lució las prendas de la famosa marca, y ahora extiende sus alas hacia otros horizontes. Como cada año, Lima desfiló por la pasarela, pero en esta ocasión le ganó la emoción y el llanto, y al final recibió el aplauso, el abrazo y el reconocimiento de sus colegas. Apenas el año pasado, su compatriota Alessandra Ambrosio colgó los alas. Adriana Lima trabajó para la firma de la ensería durante 19 años, por lo que su despedida provocó lágrimas al momento que el público la despidió de pie y con aplausos, después la propia modelo confirmó en Instagram su adiós con la publicación de un cariñoso mensaje, y un video de sus mejores momentos sobre la pasarela. Querida Victoria Gracias por mostrarme el mundo, compartir tus secretos y lo más importante, no solo darme alas sino enseñarme a volar, y mucho amor a los mejores fans del mundo. Con cariño, Adriana, escribió La Brasileña, video. Por incendios sacan a la fuerza a Kim Kardashian de su casa en California. Curvas de Janet García seducen a famosa conductora, y no le da pena decir lo pasarela incluyente. Las emociones continuaron cuando por la pasarela debutó Winnie Harlow, la modelo canadiense de 21 años que padece vitílico, fue una de las 50 estrellas de la noche. Elsa Osk portó el Dream Angels Fantasy Bra, una prenda valuada en un millón de dólares, y que fue confeccionada con 2.100 cristales Sparovski. Entre los 12 ángeles de la marca estuvieron Stella Mowell, Duki Etot, Candice Swanepoel, Devon Winsor, Kendall Jenner, Beatty Prinslow, quien regresó tras dos años de ausencia debido a sus embarazos. Además de Gigi Bella Hadid, quien fue criticada días antes por su extrema delgadez, lo que reavevó los señalamientos a la marca de lencería por los ceñidos estereotipos de sus modelos. También se lucieron Joseph Inscriber, Sarah Sampaio, Romé Estrix, Bárbara Fialo, Suye, Kelsey Merritt y Sanina Seik en el evento. Se estima que el Fasun Show cuesta alrededor de 12 millones de dólares, y es sintonizado en la televisión por 800 millones de personas. Video. Defienden fan cicatriz de Alejandra Guzmán en sus glúteos. Tras fuertes críticas los números musicales Rita Horas son Méndez Bebe Rex, aquel Cibalerini junto a The Chen Wokers Hall, si también lee, ¿estrés? Este fruto fácil de conseguir debes comer se busca la cura a la infelicidad, pospones tu alarma una y otra vez, estás arruinando tu energía del día.